Sí, va a ser importante mantenernos enfocados, va a ser un partido difícil, como tú bien dices, pero nosotros tratando de hacer lo mejor posible en cada posición, manteniendo la unión, a pesar de que no se nos ha dado el resultado de los tres puntos, hemos venido mejorando en cada partido. Sí, bueno, al principio no comenzamos bien, pero ya gracias a Dios el equipo ha tomado un buen rumbo, no hemos logrado ganar en estos dos últimos partidos, pero estamos jugando bien y creo que con el favor de Dios vamos a lograr ganar en este próximo partido, yo creo que la unión, la tranquilidad, liquidar los partidos, por ahí nos está faltando, a pesar de que hemos ido ganando, nos los han empatado en los dos últimos partidos, creo que mantener el tercero y culminar cada jugada que se nos presente, para poder así lograr traer nuestros tres puntos de casa. ¡Suscríbete al canal!